Si camino, no quiero mirar hacia atrás Tus silbidos no me vuelven a intimidar Yo soy la reina, que te morde y que te desveina Si tú quieres guerra, y el espejo dice que me quiere un poco más Y más, y más Yo soy así, quiero vivir, nadie decidirá por mí Si voy pa' aquí, si voy pa' allá, si mi vestido enseña más Tú no eres quien para olvidar, no me intentes controlar No pares nada de na, na-na-na, na-de-na, de nada Na-na-na-na-na-na de nada, na-na-na-na-na-na de nada Na-na-na-na-na-na-na de nada, na-na-na-na-na-na de nada Mi carita linda que te domina y que te vacila Y él hará su ritmo sin más prejuicios, sin sacrificio ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si yo sigo mi camino, ¿qué más da? ¿Qué más da? Y yo escribo mi destino Mamá, 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 yo me quiero más, más de lo que piensan los demás Tú no eres quien para olvidar, no me intentes controlar No pares nada de nadadadadadada Soy la dueña de este paraíso Yo muevo los hilos Ya he saltado desde el precipicio Siempre estuve al filo Mamá, mamá, yo me quiero más Más de lo que piensen los demás Y mamá, mamá, yo me quiero más Más de lo que piensen los demás Tú no eres quien para olvidar No me intentes controlar No vales nada de 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 nada Gracias.